Había una vez dos ratones, un ratón gordo, muy gordo, y un ratón menudo, meludito. El ratón menudo vivía en el fondo de una madriguera, en el borde de un campo, cerca de un gran bosque. En verano podía comer hasta hartarse todos los días, porque en esta época crecen plantas por todas partes. Pero cuando venía el invierno, le costaba mucho encontrar comida a diario. Las raíces estaban cubiertas por la nieve y ya se habían recogido todas las patatas. Las zanahorias y los rábanos, si todavía quedaba alguno, eran difíciles de encontrar. Por todo esto, el pobre ratoncito estaba tan delgado que daba pena. El ratón gordo, en cambio, vivía muy bien. Tenía su madriguera en un rincón del armario de la cocina de una casa de ciudad. El ratón grande salía todos los días de su agujero y lo revolvía todo. Se metía en los cajones, dentro del horno, se subía a los armarios y siempre, siempre, encontraba una cosa u otra que comer. Hoy un trozo de queso, mañana un terrón de azúcar, un poco de manteca o alguna corteza de pan. Por todo esto, el ratón gordo estaba siempre rechoncho y reluciente. Pero como el sitio de los ratones no es precisamente el armario de la cocina, cuando el ama de casa lo veía, lo perseguía a escobazos por todas partes y lo peor era que el mismísimo gato lo quería atrapar para comérselo. El ratón gordo tenía que ir con mucho cuidado y vigilar continuamente, muerto de miedo, por si alguien lo veía. Un día salió de su casa y se fue a pasear por las afueras de la ciudad. Nunca había ido tan lejos, empezaba a entrarle miedo y pensaba que se había perdido cuando se encontró ante la casa del ratoncillo de campo. Buenos días, ratón, dijo al verle. Te veo muy delgado y menudito. ¿Es posible que encuentres comida por estos campos? ¿Por qué no vienes a mi casa? Ya verás qué bien se está y qué hartón de comer nos daremos. ¿Estás seguro? Desconfió el ratoncillo de campo. Uy, ya lo creo. Hoy en casa comían pollo y seguro que encontraremos montones de huesecillos. ¿De verdad? Pues vamos enseguida, dijo el ratón menudo. Los dos ratones, cogidos de la mano, corrieron hacia la ciudad. Llegaron a la casa, se metieron en la cocina y ¡pum! De un salto subieron a la mesa. ¡Qué barbaridad de cosas buenas! Dijo el ratón pequeño. Nunca, nunca había visto tantas golosinas juntas. Los ratones corrieron de aquí para allá por encima del mantel, metiendo el hocico por tazas y platos. Crec, 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 aquí roemos un hueso. Crec, 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 hay ame como el queso. Crec, 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 en el azucarero me meto. Solo se les veía agitar el rabito. De pronto, allí, muy cerca, se oye un ruido. ¡Trip, trap, trip, trap! ¿Qué es esto? Preguntó el ratón pequeño por lo bajo. ¡Debe ser el ama que viene con la escoba! Contestó el ratón gordo asustado. ¡Trip, trap! Los dos ratones paran en seco. Uno tiene un poco de queso entre los dientes y el otro los bigotes llenos de azúcar. No se atreven ni a respirar. Patrín, patrín, patrín. Ahora el ruido se oye más fuerte. ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Deprisa! Y los dos ratones ¡pum! saltan al suelo y se meten rápidos como el viento en su madriguera. Muy asustados, temblando de pies a cabeza, se abrazan uno con otro. Pasa un rato. Ya no se oye nada. El ratón gordo sale del armario, mira a todas partes. ¡Nada! ¡No hay nadie! ¡Corre, ratoncito! dice. ¡Ya podemos volver! Pero el ratoncito menudo contesta. ¡No! ¡No quiero! ¡Prefiero volver a mis campos! ¡Allí nadie me estorba cuando como! ¡No hay amas ni gatos que me quieran cazar! ¿Por qué no vienes a vivir conmigo, ratón gordo? Y el ratón menudo volvió a su madriguera que se abría al borde de un campo y cerca de un gran bosque. Y nunca, nunca volvió a una cocina de ciudad.